La comuna de Villalegre fue la elegida para conmemorar el Día de las Regiones, actividad encabezada por la ministra del Interior Carolina Toá, la que se realizó en el sector de Rosa Olea, destacándose la importancia de la descentralización y lo difícil que es lograrlo. La descentralización no es para que cada uno se las arregle solo, ya descentralicemos esta cuestión y cada uno decide y cada uno mata su toro. No, la descentralización es para respetar que la gente en los territorios tiene opinión, tiene prioridades, tiene algo que aportar, no tiene que estar esperando que en Santiago se decidan las cosas, tiene posibilidad de tomar sus propias decisiones y va a aportar a ese esfuerzo común, pero también va a recibir de ese esfuerzo común. Pero esta descentralización, a decir de la autoridad, ha tenido un avance dificultoso, el que choca con otros intereses. Una vez que la gente está ejerciendo un cargo, no quiere soltar el poder que tiene. Y la descentralización significa trasladar poder. Decisiones que hoy toman pocas personas que las tomen más personas. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que algunos programas de cómo se hace fomento productivo, cómo se ayuda a los viñateros acá que están afectados, porque esa es otra cosa interesante. ¿Por qué importa la descentralización? Porque hoy día como país somos un país globalizado. Lo que pasa en el mundo afecta en cada uno de nuestros territorios. Actividad que debió sortear una serie de obstáculos relacionados básicamente con temas de seguridad pública a nivel país, pero que al realizarse fue definido como un apoyo al Maule. Bueno, que la comuna de Villalegre haya sido elegida para hacer esta actividad es un reconocimiento a la descentralización. Agradecemos que nuestra ministra, en representación del presidente de la República, valore que Villalegre no es diferente a cualquier otra comuna del Maule. Así que valoramos porque esto es una muestra con hechos concretos que el presidente sí quiere la descentralización y sí quiere el apoyo a las regiones. La agenda de la ministra continuó con un encuentro con los alcaldes de la región donde nuevamente la seguridad pública fue un tema recurrente. Que está lejos de ser de las regiones donde este problema es más profundo. Es uno de los lugares donde tenemos más espacio para evitar que esta ola de violencia digamos tenga efectos mayores porque todavía no los está teniendo pero para eso tenemos que tomarnos muy en serio todo lo que ha ido pasando. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que aquí no es ni por lejos uno de los focos donde el problema del crimen organizado esté más presente, que igualmente se va a constituir en la región el Consejo contra el Crimen Organizado el próximo 12 de abril. Y esperemos que se hace una instancia muy importante para parar antes que se incremente esta ola de delitos que preocupan a los vecinos y vecinas acá en la región. Visión del Maule, dado por las cifras, la que no siempre es compartida por los alcaldes. El tema de la seguridad, muchas veces los focos se van a la grande urbe, pero comunas como la nuestra están todos los días también sufriendo situaciones nuevas que están afectando la vida diaria de las personas. Necesitamos un reten. Nosotros tuvimos un rodo de la madera enorme hace poco, un par de meses atrás. Y justamente una de las áreas por donde mayor flujo de madera rodada es por el ingreso sur de la comuna y migración, que ahí tenemos otro tema. Y aquí muchas veces sectores políticos son más blandos a la hora de apretar en relación a la migración. Yo creo que la migración es buena, tenemos todos los derechos de vivir donde nosotros estimemos, pero tenemos que cumplir con normas de seguridad. Y esa seguridad la tiene que dar el Estado. Y la conectividad comunal y los recursos fueron también las necesidades planteadas. Por ejemplo, tema de camino, que en lo primordial para nosotros como comuna somos el 90% rural y en la que estamos evocados a ellos, a la comunidad, ya las explicaciones no les bastan. Yo creo que tenemos que hacer hechos concretos. Creo que con caminos y con iluminación vamos a tener una comuna diferente. La comuna más pequeña del Maule, por unas horas, se convirtió en el centro de la región, lo que fue destacado por el alcalde de Villalegre. Sí, obviamente que siempre hay un compromiso mayor cuando hay una cercanía y un buen recibimiento en la comuna. Pero la cercanía es mayor en el sentido de que uno le puede transmitir con un poquito más de tiempo los problemas que nos aquejan y ellos prestan un poco más de atención porque los traslados, qué sé yo, se dan los tiempos para poder conversar y poder manifestar de mejor manera las cosas que nos aquejan como comunidad. Visita que se prolongó hasta pasado las 17 horas en la que la segunda autoridad del país escuchó de cerca los problemas que afectan al Maule en un día simbólico, el de las regiones.